Yo me sorprendí porque salió el mensajito Decía, auto-balancing to join in Ghost Muy bien, muy bien Específicamente tu nombre, yo estaba ahí Sí, papá, sí, esto es como que hay que guardar este server Sí Bueno, vamos a ver, ¿dónde quieres salir? ¿Vamos a salir en la E? Salir, salir, salir Ok Vamos a comenzar a grabar la E Y yo también Venía conmigo cuando salga Sí, estoy contigo Y hola, ya lo maté, lo maté Bueno ¿Tú eres qué? A suerte Lo maté, yo lo cogí, yo lo cogí Yo te revivo ahora ¿Dónde está tu puerta? A mi, ahora ahí Lo acuchillo ahí, debo irse, lo cogí ahí Nice Yo estoy ya engotado para que pueda disparar por encima de mí Ok ¿Para dónde nos tiramos? ¿Qué bandera nos tiramos? A ver Para la A Tenemos la B, la 85, la S Dale, vamos para la venta Están disparando para acá, están disparando para acá Me mataron, me mataron ¿Te maté a uno? Eh, no fue el que me mató, fue el otro ¿Estás bien? Yo estoy muerto Ah, te mataron Sí, ya veo, veo el otro Yo espaneé con ti Yo espaneé al lado tuyo y me llevé el tiro que iba para ti Es que sí Sí, yo estoy muerto en los pies tuyo Sí, sí, ya, 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 ya Voy a treparme Te estarán subiendo Porque no los veo Yo estoy pendiente de la puerta acá abajo Yo estoy pendiente de la puerta acá abajo Este Ok ¿Qué kit tú eres ahora mismo? Yo soy el sniper De entrena Este Este Bueno, no sé si el mapa funcione mucho Yo te cubro Yo te cubro Cúrate tú ahí disparando al lado que pueda Sí Mate a uno Otro más Yo estoy cubriendo la puerta acá abajo Pero yo no sé si pueden entrar por arriba Así que mantente pendiente ¡Wow, wow, wow! Te mataron Tiraron Te voy a revivir Tiraron el bomb Gracias Tiraron el bomb Son un support Lo estoy viendo, lo estoy viendo Espera, le está tirando para acá Está tirando para acá Sí, sí Esa es la mierda que me mató Están noob tubeando El tipo está por un camión abajo Estaba Eh Tiró otra vez Tiró otra vez ¿Votaron? No, yo estoy vivo Yo estoy vivo Yo estoy vivo Tira Tira Uno subió Estoy subiendo Estoy subiendo Ok Sí, está Está como un loco Disparando con el noob tube Para acá Si subiera donde está Eh, donde estaba No está ahora Se tiene que ver Tiene que ver con el botón Pero no se paraba Estoy bajando Ok, vi movimiento Use your men Ah, diantre Parece que yo le di al botón del cuchillo sin querer Y ya, rayo Me encontré con uno de frente en la escalera Mira ¿Dónde está? Está en la escalera Está bajando Sí, sí, sí Ah, no lo pude matar Chicos, parece que en el ajetreo Le di sin querer al botón del cuchillo Y traté de acuchillarlo de frente Y no me fue bien Me acuchillaron a mí para atrás Este, ¿Dónde salimos? ¿Dónde quieres salir? Ah, eh ¿En la E? ¿Será? Ahí salió Vamos a tratar de llegar Para la B Vamos a tratar de llegar Para la B Ok Bueno, me mataron ¿Estás vivo? Sí Claro, yo consigo No me fue bien a ellos Detrás de nosotros ¡Oh, oh! Me dispara Casi me mata Tira vida por aquí Ah, ya, ya Sí, yo maté a... No, maté a uno por ahí por ahí Están en la otra esquina Hostile soldier Spotted Vas a verme No, maté a otro ahí ¡No! ¡Tú hagas un mortal! Nos fuimos los dos en combo, ¿verdad? Sí 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 Nos fuimos bien duro Va a ser en la C Ok Está con tigre No 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 Por allá Lo vi abajo Por allá Por a la D Dirección para la D Mate a uno Nice Atrás, atrás, atrás Me mataron Adentro, adentro Voy para la C Ok Ay, vete para la porra Salí, uno había acabado de poner un claymore y parece que salí justo al frente de la mina Me atropellaron Espérate ¿Cómo te atropellaron? Tú saliste fuera de un edificio Yo estaba Yo salí a los edificios y empecé a mirar para arriba porque pensaba que había alguien en el segundo piso y... Ya tú sabes, era un desgraciado aprovecharse de la situación Si Wasp ¡AAAA, diantre! Me cogieron con el chupeta ¡Cuidado! Sí, sí Habían dos y yo maté uno nada más Sí, lo vi, lo vi Me mató Y lo viste otra vez Estoy saliendo en la D, ellos están capturando la D A ver si puedo llegar Yo me llevo un escopetazo, ¿me puedes revivir? No Espérate Y André, yo iba a salir contigo y te mataron a mí mismo De la madre Esto No, pero estamos ganando por lo menos No entramos a uno de estos que uno Terminamos este vuelo y me cabe Jeje No, yo estoy seguro de que yo le di a ese tipo headshot y... Que sí ¡Wow! Me revivieron al lado de una granada, Kevin ¡Los Timbong! Luego, recuérdame de vez en cuando Que deje de grabar cuando... Cuando termine el match Sí, dale Yo lo que tiendo a hacer es que espero a que salgan los escuaries Y después lo tumbo Ajá Sí, mano, porque a veces... Me voy en el viaje Y lo que tengo después es un reguero En el tiempo Ok, meine Gracias.